Me marcho a América. Rose lo ha arreglado. No puedo comprarte un futuro. No puedo comprarte el tipo de vida que quieres. ¿Pero vendrás a verme alguna vez? Sí. El padre Flod me ha avalado. Me ha buscado a ti. ¿Qué han dicho cuando empiezan las rebajas de medias, Eilis? ¡Santo Dios! Te ruego que dejes su nombre al margen de nuestra conversación sobre medias. Hacen falta chicas irlandesas en Brooklyn. Ojalá dejara de querer ser una chica irlandesa en Irlanda. Hoy te ha llegado por fin una carta de tu casa, Eilis. ¡Ay, de mirar! Seguirá en el mismo sitio después de la cena. Querida Eilis, me cuesta creer que estés leyendo esto a miles de kilómetros al otro lado del océano. Ahí todo parece muy emocionante y nuevo comparado con esto. ¿Quieres bailar conmigo? El secreto es que parezca que sabes lo que haces. Ojalá me hubieran dicho eso hace años. Querida Rose, pienso en ti y en mamá todos los días. Tengo novio. Es un chico amable y simpático. Tony me ha ayudado a sentir que tengo una vida aquí. Una que no tenía antes de conocerlo. Hola. Mami. Todos os habéis ido, no tengo a nadie. ¿Cómo crees que te sentirías si me fuera a mi casa? Sentiría miedo. Miedo de que no volviera. Eilis, este es Jim Farrell. Es un placer conocerte. Queremos que nos cuentes cómo es la vida en Nueva York. También hay playas en Brooklyn. Pero no es lo mismo. Era Jim Farrell el que iba en el coche. Es un buen partido. Había imaginado otra vida para mí. Pero tu vida aquí podría ser igual de buena. Incluso mejor. Querido Tony, quiero que sepas que... No sé lo que quiero que sepas. Tu casa es tu casa.